Por ejemplo, él dice que estaban viviendo una separación conviviendo. Ustedes estaban separados antes del 25 de mayo. No. ¿Esto no es así? No, para nada. Ustedes no estaban separados. Bien. No. Lo de los 50 mil pesos fue realmente... De hecho, el 12 de mayo fue el cumpleaños de mi... Perdón. Sí, te escucho, te escucho. ¿El 12 de mayo fue el cumpleaños de quién? El 12 de mayo fue el cumpleaños de mi papá y estábamos juntos en la casa de mis padres. Ah, ok, ok. Perfecto. ¿Vos sabés que ayer, cuando terminó la nota con el doctor Castillo, llamó a tu padre? ¿Sabés de esa situación? ¿Tenés idea de lo que pasó? Porque Castillo se fue, pero montado en los demonios. ¿Tenés idea de qué pudo haber pasado? Sí. Sí, mi papá está muy decepcionado porque realmente siente que le clavó un puñal por la espalda y lo consideraba un hijo más. Ah, ok. Perdón, Daniela. Qué difícil todo, qué difícil todo lo que se está viviendo. No quiero de ninguna manera echar más nasta al fuego, pero hay muchas preguntas que vamos a tener que hacerte. Sí, Corita Ale. Daniela Cora te saluda. Cuando vos decís, mi papá cree, mi papá siente que le clavó un puñal por la espalda, ¿a qué te referís específicamente? Me refiero a que cuando yo estaba embarazada de Elena, nuestra hija de un año y diez meses, nos separamos, pero una separación muy cortita, o sea, era una pelea más que una separación. Claro. Nos alejamos diez días y él le lloró a todo mi entorno, inclusive a mis papás. Y mi papá me hablaba y me decía, Daniela, pensá en la familia. Y él cree, mi papá, cuando digo él cree, que yo me amigué y volvimos porque mi papá me convenció a lo que yo le digo, que él queda fuera de todo esto, que yo soy una mujer grande y que lo sentí, que yo quería volver con Roberto porque él lo amaba. Sí. Y bueno, entonces por eso mi papá, porque siente culpa de que yo volví con Roberto porque él me lo pidió. Claro, claro. Entonces, y más que nada porque él lo consideraba un hijo más y lo trataba como un hijo más. Sí, durísimo. Daniela, es más, recién casi decís, lo amo. Casi se te escapa un lo amo. Es que sí, lamentablemente, sí. Vos lo seguís amando, lo seguís amando. O sea, no, digo que no porque quiero respetar la relación que él tiene, quiero ser respetuosa con eso porque hay otra mujer, pero es el papá de mis hijas, es lo más preciado que tengo. Y cuando Olivia me pregunta, vuelvo más a papá, yo la miro a los ojos y le digo que sí porque me dio lo más lindo que tengo hoy en la vida. Ay, que es muy fuerte escucharte decir eso, pero entendemos perfectamente. Ahora, ayer yo le pregunté a tu ex marido si alguna vez alguien le había roto el corazón. Porque de hecho, nada, entendemos que vos vivís con esta sensación, como que realmente te sentís traicionada, que te rompieron el corazón. Y él dijo que sí y que esta situación que estás planteando ahora le rompe el corazón. Bueno, lo hace un poco humano. Pero, ¿por qué decís que no, que no es humano? Es humano, has hablado de que es un gran papá, de que fue un buen compañero. Sí, pero me parece muy desprolijo cómo se ha comportado decir, o sea, confesar ante el público en las redes, un te amo, publicar eso, sabiendo que del otro lado está la mamá de tus hijas, una mujer que te amó y que te respetó y que te acompañó. Es chocante para el otro lado, o sea, no soy un robot ni una pared en concreto, soy una persona que tiene sentimientos y que la dejaron y que la engañaron. Eso, a eso voy con la humanidad que él no tiene y no tuvo. Daniela, en todo momento él dice que a vos, él siempre te habló claro y que hacía mucho tiempo él te decía que ya se había terminado la relación de pareja. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, es verdad que él me pedía que salgamos, que tengamos vida de pareja y yo tan abocada a la maternidad, era como que bueno, pero si podemos compartir en familia, si podemos... Por eso fuimos al viaje en Rosario, por un pedido de él, acompañándolo por trabajo y yo cedí, pero me costaba dejar a mis nenas, a nuestras hijas. No era que yo me iba y me importaba nada. Sí, sí, igualmente charlando con él se entiende como, no sé, lo que yo percibo es como que él dice que ha sido una negadora de la situación, que él en todo momento siempre te fue de frente y que vos sos la que no quiso entender que esta historia de amor se había terminado, o por lo menos... De frente claramente no me fue. Nunca. Bueno, acá estamos... Las fechas no dan, no le dan ni a él, ni a mí, ni a ella, ni a nadie, ni a gente que no nos conoce, no le dan las fechas, no se entiende, no se explica y nunca me van a convencer de eso. Pero, Daniela, perdón, ¿no? Pero el propio Castillo dijo varias veces que han charlado con respecto al tema de la separación, que estaban en crisis. Acá mismo ayer Karina nos dijo que habían viajado a Rosario, precisamente en febrero, después de una pelea para ver si podían solucionar los problemas que tenían entre ustedes. La pelea que remarca en enero, que es para agarrarse... Él, claramente él miente. Por eso estoy acá, porque me vengo a defender. Si no, no estaría acá, no quiero estar acá. Pero me parece necesario responderle. ¿Y con lo de los 50 mil pesos? Yo no tengo la posición que él tiene, ni tampoco la pretendo. Pero él miente también. ¿Esos chats? ¿Los de los 50 mil pesos? Sí. Perdón, perdón, pero esos chats donde él dice que la relación ya no va para más, que ya se le terminó el amor y todo eso. Digo, eso es fácil de comprobar. O sea, hace un print de pantalla y lo publica. Bueno, si quieres seguir publicando cosas, que lo hagas. Yo no voy a hablar. O sea... Bueno, ahí me estás dando la razón de que existía. No sé lo que querés que te responda eso. Ahora, él también vivió como una emboscada, lo de los 50 mil pesos famosos. Habló de engaño. Sí. No, no. Esos 50 mil pesos fueron para cargar nafta. De hecho, tengo el comprobante porque lo hice por Mercado Pago. Claro. No hay emboscada. O sea, no entiendo por qué. Si ese mismo día él me manda un mensaje medio agresivo, como diciendo, a esto, querés llegar, Daniela. Yo tengo la captura de que, o sea, puedo hacer un print de pantalla de que cargué nafta. Nada más. Perdón. Para no entrar en algunas mentiras. Es cierto. Apoyo a Daniela en esto porque hoy me ha llegado documentación de que efectivamente a Roberto Castillo. No tengo nada en contra de él. De hecho, tengo una buena relación. Pero, bueno, sobre la información, ahí sí que es blanco-negro. Nos mintió Castillo. ¿Con qué? Por lo menos en dos cuestiones. Una no la respondió, que la voy a dejar para el final. Dijo que rechazaron el pedido de Daniela, de su abogada, esta demanda por alimentos. Es mentira. La justicia lo avaló y le corrió traslado al asesor de menores porque tiene que ver con los hijos en común que son menores de edad. O sea, primera mentira de Castillo. Y después sí pidieron los alimentos provisorios, en parte porque no alcanzó la plata que pasó Castillo, y eso lo dejo para el tercer punto, porque Daniela, según me dice su abogada, debe 27 mil pesos del alquilar. Que es cierto, en el monto general del alquilar, que supera el millón de pesos, es poco, pero no deja de ser una deuda. Y tercero, que a ese punto iba a ir. Y es algo, ojo, porque es grave. ¿Qué? Que Castillo le transfiera. Daniela, lo de los 50 mil pesos, claro, le sientan cómodos porque es una transferencia de mercado pago de 50 mil pesos. Pero hace una transferencia de un millón de pesos desde la cuenta de un amigo, y ese amigo dice que Castillo no tiene plata, y él le prestó plata y por eso se la transfiera él. Pero ayer dijo que tiene sacos carísimos, que de ninguna manera le falta plata. Y esto quiero, bueno, que lo profundice Daniela, ¿no? Sí, es verdad, yo he recibido transferencias de personas, de amigos, socios de él. Y sí, yo siempre me he manejado con, bueno, ¿me haces esta transferencia en carácter de qué? Porque yo si tengo que justificar ese dinero, ¿con qué criterio? ¿Es cierto que tiene el quit bloqueado, Castillo? Sí, directo. Sí. ¿Tiene el quit bloqueado por qué? ¿Cuál es la razón? De ahora... No, no sé, de eso lo debe saber mi abogada. Yo no entiendo el tema. Pero bueno, quizás... Lo que quiero decir en cuanto a la... Te escuchamos, te escuchamos, Daniela, decinos. En cuanto a la demanda, a mí se me hizo muy difícil el tema de notificarlo, porque yo, siendo la mamá de sus dos hijas, no sé dónde está viviendo. No tengo idea, cuando mis hijas se van con él, y él sube historias de un balcón sumamente peligroso para Olivia y para Elena, yo no tengo ni idea. Sé que vive en la localidad de Palermo, pero no sé la dirección. Yo siempre pienso, si tengo una emergencia, es el papá de mis hijas. ¿A dónde lo voy a buscar? Si no me responde el celular. Si Olivia lo quiere llamar y él... Ay, estoy estacionando, ¿entendés? Pero Daniela... Entonces yo lo notifiqué en la oficina. Sí, con él. Si vos le preguntas... Estás en el 7.